Oh hijo de puto Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amor es perdido No, no, ¿sabes la letra? No, no puedo Mira, mira, hay algo así Soy tu mejor amigo No, para, soy tu mejor amigo Para, para, mono, tranquilizate De amor es perdido Si, hasta ahí me llego, pero... Pasa que me pierdo ahí donde dice De amor es perdido Claro, pero antes Hola chicos, estamos aquí con la banda Estamos grabando nuestro último disco Este disco va a ser presentado ahora En el mes de marzo Así que estamos a full con las producciones y con la música Así que bueno chicos Les presento Ese percusionista, aunque no parezca Es un tanto no serio Pero sí, lo es Lo presento aquí al percusionista Edu López Sí, muy recientemente con esta mano Ha hecho maravillas En el mes de febrero Así que nos remonta De aquí a la cima Sabes que quiero que nos demuestre un poquito de su talento A ver, puede ser Y así estuvo todo el verano Y así estuvo todo el verano Jajajaja 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 Bárbaro ¿Listo? Acordame Está bárbaro, está a punto Así que bueno Esto es un adelante Lo que va a ser el video Si estreno de nuestro Último show Que vamos a presentar Primero y último No está confirmado No está confirmado chacho No está confirmado primero O sea Jajajaja No sabemos si vamos a ser el primero Pero Esto va a ser algo Que va Lo tenemos a Al percusionista Que también nos saca fotos Este chico Últimamente ha realizado Lo que es el curso de dos meses De fotografía Así que El arrancó tocando Arrancó tocando cámara Primero y después El arrancó primero Percusionando Lo que vendría a ser Haciendo click Con En este caso La cámara Y luego Porque ahora se pone perfume El hijo de puta Este chico antes vendía bon Y ahora pasó a vender Lo que es todos los productos de Natura Y ahora está vendiendo Si En este caso Me siento famoso O sea Este chico Estamos verificando Que aún Se sigue poniendo perfumes No No vemos Me está Me está poniendo todo los perfumes Este que le pasa Jajaja Jajaja Arrancamos Bueno Arrancamos Sin más palabras chacho Arrancamos lo que es Este último video Inédito Para lo que es Todo el nordeste argentino Así que bueno A disfrutar chacho Para todos ustedes chicas Vamos a ver un tema De San Valentín Para todos ustedes Si Dedicado para todas chicas Ustedes Si Eh Que en este caso Eh Le gusta Si Lo que vendría a ser Todo este tipo de temas Para todos ustedes Si Dedicado a ustedes Digamos Eh En este caso Como verán Se fue Nuestro Nuestra primera voz Ah si Se fue a vestuario Si Luego regresa Para que de esta manera Jajaja Jajaja Estoy cansando ya la cajeta Jajaja 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 Dame un solo de De tus timbales Flaco Genial 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 eh Me encantó Arrancamos 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 Listo? Haceme sonar esa viola Loco Vamos Listo? Voy a arrancar la viola Vamos La voz arranca estúpido Listo? Jajaja 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 Te adelanto, no me importa quién sea él, dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez, la aventura es más divertida si huele a fin, y si te invito a una copa y me acerco a tu boca, ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en tu coche? No no, pero si, te oni parôs... Entrada, ¿eh? Ilée, por lo menos vieja mérito Chaché se te comunió Chaché se te comunió Ah, vienen las cosas gringo yo ¿Cómo podemos trabajar así budô? Y social, profesionalismo Necesitamos, 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 chico para, chico basta, chico basta, basta, necesitamos profesionalismo, así que de esta manera vamos a dejarlo mejor al público, si, una sola toma, listo, eso, vamos, dale, listo. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él, dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez, la aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito una nueva opa, y me siento la concha de tu hermano. Me confundí, me confundí. Pero entramos bien, entramos re bien. Ya, ponete las pilas, boludo. Yo le hice la última vez, la última vez, vamos dale. La última vez, la última vez, la última vez. ¿Dónde puedo arrancar? Arranca, arranca. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él, dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito una opa, y me acerco a tu boca, y te robo un besito a ver que te vas conmigo. Bueno, chacho, pero si vos nos acompañamos, boludo. Es que boludo. Así no podemos trabajar. No, yo puedo cantar mi voz, pero yo no sigo a vos. Cantero y López se retienen. Gracias, gracias. Pará, pará. Gracias por todo. Pará, pará. Gracias.